¿Qué es el protocolo de actuación del hospital? En esta ocasión se recibe el paciente ACUDE, nosotros somos el nexo que vamos a coordinar para que junto con el área que es la encargada de la notificación y de los resultados, el área departamental con Gladys. Entonces coordinamos para que este paciente que ingresa, evaluamos que al quinto o sexto día venga a hacerse la extracción de sangre y hacerse el hisopado de nasofaringeo junto con una orina que debe traer. Entonces ahí queda todo registrado porque nosotros coordinamos las acciones para que el paciente venga ese día, sea atendido, lo llamamos, lo convocamos. Así que está todo protocolizado de tal manera que en ningún momento un paciente se nos va a escapar. Porque recuerden que cualquier sospecha inmediatamente mandan a que se notifique y la persona tiene que venir a los días a hacerse la extracción. Bueno, por ahí puede ser que consideren que no haya necesidad. Entonces si está bajo sospecha lo vamos a dejar seis días en aislamiento o siete días en su casa para que después acude a hacerse todo este procedimiento que ya está estandarizado o establecido acá desde el hospital.